Stranger Curiosidades y más presenta Usuarios de redes sociales se vuelven en críticas contra Michelle Knott Tras ella haber atacado a Shakira por su nuevo éxito A pesar de que Shakira nuevamente está siendo un fenómeno mundial Con la colaboración que realizó con Bizarrap en la Bizarrap Music Session No. 53 Hay quienes no están de acuerdo con la forma en la que puso cómo fue su separación con Gerard Piqué Entre las personas que critican a la colombiana está Michelle Knott En la pasada Bizarrap Music Session No. 53 que fue lanzada el pasado 12 de enero La cantante le tiró a su exnovio Piqué A quien señaló por haberle engañado con la socialite española Clara Chia Pese a que ya existían rumores acerca de lo que sucedió durante los últimos meses entre la pareja La sesión 53 fue un éxito porque Shakira confirmó todo lo que ya se decía Mientras que millones de personas aplaudieron a la intérprete de Hips Don't Lie por haber expuesto al futbolista Hubo personas como Michelle Knott a quienes no les pareció correcto que la colombiana haya hablado de Piqué Y es que según escribió la protagonista de la herencia Shakira tuvo que haber pensado en sus hijos antes de hablar así de su expareja Pues la ropa sucia se lava en casa Escribió la actriz en una historia temporal en la que compartió un meme sobre esta polémica Que pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos La ropa sucia se lava en casa Los niños siempre deben estar primero que el ego No obstante quienes apoyan a Shakira criticaron y trajeron a colación la vida sentimental de Renaud Pues en varias ocasiones se ha visto envuelta en polémicas amorosas Una de ellas con el padre de su hijo José Alvarado Estas reacciones surgieron a partir de que los usuarios recordaron uno de los grandes escandalos de Michelle Cuando su divorcio de José Alvarado después de que tuvieran a su primer hijo Marcelo Y es que luego de que su ex marido la acusara de no dejarlo ver al niño Ella hizo público que estaban enfrentando una batalla legal por la custodia del menor A principios del 2022 la protagonista de Quererlo Todo afirmó que Alvarado no podía ver a su hijo Porque ella decidió alejarlos Ya que hubo acciones que lastimaron mucho a mi hijo y que me lastimaron a mi como su mamá Según compartió en un video de Instagram Esto generó comentarios en contra y a favor de la actriz Por lo que ella no volvió a hablar del tema Ahora tú dime ¿Crees que Michelle o no tenga razón en su comentario contra Shakira? ¿O crees que esté exagerando un poco respecto a eso? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video